No permita que el problema sea más grande que tu fe. No permita que el problema haga nido en tu cabeza. No permita que el problema te domine. Cuando un problema te domina, te domina la mente, te domina los sentimientos y te pone triste. Solamente te la pasa llorando porque el problema se hizo tan grande que disminuyó tu fe. Y ya tu fe no está puesta en Dios, sino en el problema. Es el peor error que har, dejarse dominar por el problema. Cuando el problema te domina, ya tú no tienes control de él, sino que él tiene control de ti. Por eso es necesario, por eso Jesús dice, todo aquel que esté cansado y agobiado, yo lo haré de cansar venir a mí. Es necesario entender que nosotros necesitamos depositar nuestra carga, nuestro problema, ante el Señor. Señor, el Señor es quien nos puede liberar, el Señor es quien nos puede curar. El Señor es aquella persona en quien debemos poner la confianza para que todo problema se vayan de nuestra vida. A veces los problemas se hacen tan pero tan fuerte que no dominan sentimentalmente. Pero en este momento quiero enseñarte clave, puntos necesarios espiritualmente, para que el problema no se apodere de ti. Siempre mantente orando, entregale tu día a Dios, entregale tu carga, tu problema, tu preocupación, tus ansiedades y todas las cosas que quieren venir a estormentar tu mente. Es necesario que tú reconozcas de que Dios quiere que tú deposites todo en él. Toda esa carga son carga pesada, llena de problemas y cometimos errores. Ya no lo queremos volver a cometer porque estamos llenos de problemas, de preocupación y no encontramos qué hacer. Es necesario que depositemos todo ante el Señor. Te aseguro que si deposita ese problema en la mano de Dios, ten 100% seguro que si espera en el Señor, va a ver el resultado de ese problema. Va a ver la solución de ese problema. Por eso le he creído a Dios con tanta confianza y firmeza que he visto su mano obrar en mí, como también en millones de personas. Millones de personas pueden testificar que le han entregado su problema a Dios y cómo Dios lo ha solucionado. No cuestione a Dios cómo Dios lo va a hacer. No lo cuestione, solamente creele. A Dios no se lo cuestiona cómo lo hará, de qué forma lo hará. La única forma es esto. Y tú tratando de tener tus propias opiniones cuando las opiniones tuyas no se parecen a la de Dios. Por eso es necesario que depositemos con confianza, con plena confianza, el problema ante Dios. Te aseguro que si deposita ese problema, esa carga, esa preocupación, esa ansiedad, ese desespero y toda la cosa que está reaccionando en tu mente y tu cuerpo, se lo entrega el Señor, va a ver los resultados, va a ver prueba, va a ver garantía de que Dios va a sanar tu problema. Es necesario entender, pero se nos hace tan difícil. Se nos hace tan difícil a nosotros que a veces no entendemos de que Dios está ahí. Sí se nos olvida de que Dios está ahí. Y Dios dice, yo estoy aquí para sanarte, para restaurarte y resolver tu problema. Pastor, pero el Dios Todopoderoso no resuelve deuda. El Dios Todopoderoso no sana. Eso era antes, te equivocaste. Eso lo cree tu fe, que está limitada. Pero la fe que cree en el Señor, todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que si cree tan solo como un granito de motaza tuviera la fe, le dijera a esta montaña, muévete y obedecería. Le dijera a este árbol, desarraigate de la tierra y siémbrate en el mar y obedecería. Tú le pones límite a tu fe. Yo no sé de qué tamaño tú estás creyendo en Dios, cuál es tu fe, de qué tamaño está. Pero Dios buscó una fe firme, confiable, que pueda entender, que pueda creer en Él. Dios está dispuesto a hacer tantas cosas contigo, pero tu fe tú le estás limitando. Otras personas se sanan, otras personas son libres. Dios les resuelve problemas de niveles que tú no te imaginas. Por eso, no cuestione a Dios. No le cuestiones, solamente cree. Déjate dirigir por Dios, deja que el Espíritu Santo haga cosas grandes contigo y tú creele. No ande dudando, no ande cuestionando a Dios. A mi Dios no lo cuestione, no lo juzgue, no levante falso testimonio. No diga que Dios no puede hacer esto ni aquello, que no puede resolver tu problema. Dios lo hace. Mira, ¿a cuánta persona a Dios no le ha resuelto problemas, como te digo, de grande índoles? Pero tú estás dudando, tú estás cuestionando a Dios. Es más, tu fe está lejos. ¿En qué está creyendo? Hay personas que ponen la fe en que ellos mismos pueden resolver sus problemas. Entiendo de que hay capacidad de que lo puede hacer, pero hay otra que no. Entonces, si tú no puedes, déjale eso a Dios. ¿Que tú crees que el doctor, el médico, ha podido sanar el cáncer? Quizá tenga la cura, pero pon tú que no. Porque si no fuera así, ya millones te hubieran sanado. Pero esto es un negocio, diría tú. Pues déjame decirte que hay cosas que el hombre no puede resolverla, porque le pertenecen a Dios. Y Dios permite la cosa con un propósito para él glorificarse y marcar su territorio con gloria. Es necesario de que usted le entienda y le crea en el poderoso nombre de Jesús. No cuestione a Dios. Cree. No permita que el problema se haga más grande que tu fe. No permita que el problema se haga más grande que tu fe. En el nombre de Jesús. Te bendigo en este momento. Y me gustaría que compartieras este mensaje con alguien que esté necesitando esta palabra. Que sé que será de mucha fortaleza y edificación para la vida de muchos cristianos y no cristianos. Así que bendiciones para tu vida. Comparte y suscríbete a mi canal de YouTube. Suscribe a cinco personas. No lo hagas tú solo. Amén. Para que más personas puedan edificarse, comparte este video. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo. En el poderoso nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.